El Rey de los Desesperados Que escuchaba las historias de dos Hombres solos sin virtudas ni fortuna Que han perdido la reputación Como viejos de Dios, como un perdido de Dios Que pasaran las niñas con babas de pervención En el rito de este incierto no hay dinero De ellos en ellos para enloquecer Sabes Dios que no me digo de ellos Solo el diablo me llegó Como el río del hundido del odio y el dolor El diablo, el diablo me llegó Hice todo para sobrevivir Y me siento como un animal De un hueco en el corazón De un borracho cantándole a la luna 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!